Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Estoy en la calle de Talavera. Esta es República de Uruguay. Es una calle muy grande, bueno, al menos eso es lo que estoy viendo, donde se dedican exclusivamente a vestir a los niños Dios. A la venta de ropa de los niños Dios, ya que se acerca el día de la calendaria. Candelaria, candelaria. Vamos a ver, aquí tenemos imágenes de niños Dios. Vamos a acercarnos un poco. Artesanías Monroy. Aquí hay muchos niños a la venta. Niños Dios, de diferentes tamaños. Vean qué bonitos niños Dios. Gracias señorita. Bueno, están a la venta los niños Dios. Y aquí tenemos estas, estas esculturas. Divino niño Jesús de Colombia. Y los establecimientos dedicados a vestir a los niños Dios. Ahorita entramos a unas casas, para que vean las diferentes vestimentas. Bueno, esto es en el centro de la Ciudad de México. En el Distrito Federal. Nuestra Señora de las Mercedes. La JAS viene conmigo. JAS. Vean, aquí están las, los niños Dios. San Miguel. Bueno, diferentes formas de vestir a los niños Dios. Este es una casa. Divino Maestro. Niño, ¿cuál me señalas? El Divino Maestro. El Divino Maestro. Este es una parte de la calle. Y más al fondo, están los puestos. Hay otros puestos. De lo mismo. Son puestos, puestos armables. Y estos son negocios fijos. Ahí venden sillas, cunitas, cosas de madera. Canastas. Miren, acá vamos a ver estos otros. Más bonitos. Bueno, o sea, las vestimentas. Qué bonito, Sagrado Corazón de Jesús. Aquellos. No sé si esté permitido grabar. Por eso lo hago desde aquí afuerita. Ah, que se fue la luz. Pero dice que me la habían apagado para no grabar. Vean qué hermosos. Niño de la Fuerte. Niño de Belén. La Divina. La Divina. Para los amigos y amigas que quieren vestir a sus niños Dios para el día 2 de febrero. El día de la Candelaria. Candelaria. Acá hay más. Venden niños. Muchas veces los niños ya vestidos. Es una costumbre del día 24. 24 de diciembre. Donde se arrulla al niño Dios. Y ya después hay que vestirlo. Vean qué hermosos niños. El papel picado. Feria Internacional del Niño Dios. Ah, es una feria acá. No. Estos ya están fijos. Yo creo que hubo el evento. Ah, hubo un evento. Quizá. Para dónde volvieron. Estos ya están fijos. Acá tenemos otra escultura de San Judas Tadeo. Bueno, no se aprecia muy bien. San Judas Tadeo. Vamos a ver acá. Niños Dios más pequeños. Estos de acá. Y estos otros pequeñitos. Bebés. Las sillitas. Ahorita esto está tranquilo. Ya cuando se acerca la fecha. Me imagino que ha de estar a reventar todo esto. Así es que aprovechen desde ahorita. A traer a sus niños Dios. Para vestirlos. Un niño Dios grandote. Oración del Santo Niño de la Salud. ¿Dale? Sí. O Niño Dios. O Niño Jesús de la Salud. Gloria tuya y bien de mi alma. Así sea. Gracias, Jalas, por leernos la oración de la salud. Bueno, eso fue un poco de todo lo que hay en esta calle que se llama Talavera. Talavera. Talavera de los niños. Talavera de los niños. Dios. Ay, vean. Acá hay muchos accesorios. Calzoncitos, zapatos, huaraches, zapatos. ¿Cómo se llaman estos? No sé. No, no, no sé. La iba a regar si digo el nombre. Mejor me quedo callada. Uvas, biblias, uvas. Todo esto. Mamilas, sonagas, alas. Todo esto son los accesorios para los niños Dios. Y acá hay más niños Dios. Y ropa. Ropa para el niño Dios para vestirlo de bebé. Bueno, espero que esto poquito que les grabé para vestir a su niño Dios de esta calle haya sido de su agrado. Y aquí una escultura de Juan Pablo II. Bueno, si les gustó, le dan al dedín. Y Jassi y yo les mandamos muchos besos. Gracias. 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 Gracias.